De a poco comienza a formarse el panorama electoral para las elecciones del 2012. En Puerto Montt, la alcaldía pertenece al Partido Socialista, liderado por el actual alcalde Rabindranath Quinteros, quien va por segunda vez a la reelección. En tanto, su compañero de filas, el concejal Gerroy Paredes, quien no logró recolectar las fictas necesarias para inscribir su candidatura, no pierde las esperanzas de que al menos pueda acceder a una primaria interna para competir con el hombre fuerte de la concertación. ¿Y qué es lo que pasa al interior de la alianza? Aunque es de renovación nacional, la UDI quiere el cupo y posicionar así al gobernador de Yanquihue, Francisco Muñoz, joven profesional que ha destacado por su excelente gestión en el organismo público, siendo reconocido entre los cinco mejores de todo el país. El partido UDI, la Unión de Mejoras Independientes, a mí me propuso para ser candidato al alcalde. No hay que olvidarse que hay votos detrás de esto, y sin duda ser candidato es simplemente una apuesta en la mesa. Yo así lo he tomado, yo estoy muy concentrado haciendo las labores de gobernación, y lo único que he hecho es no descartar una aventura de candidatura y poner mi nombre en la carrera a ser nombrado candidato. Yo estoy muy tranquilo con eso porque sé cuáles son los tiempos, sé quién toma las decisiones, así que estoy bastante conforme, al menos con la nominación, ya me hace valer que he tenido un buen desempeño en la gobernación, y con eso me siento bastante conforme. Jaime Bram, militante de RN y Seremi de gobierno, tampoco descartó su interés postular al sillón municipal, por lo que ambos partidos de la alianza siguen negociando. El factor Quinteros no deja indiferente a nadie, pero Muñoz se tiene confianza. Hay bastantes modificaciones, digamos una votación, cuatro años de diferencia, cambian los candidatos, cambian la situación de gobierno, y también han habido señales de gestión que han incidido yo creo en la aprobación de parte del alcalde Quintero, prácticamente lo sucedido en educación y por supuesto en salud, que la gente debe considerar a momento de ejercer una votación. Hasta ahora el nombre de Muñoz está sobre la mesa de la coalición. Si llega a oficializarse su candidatura deberá renunciar a su cargo en abril del próximo año. Gracias.